Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, 3 plantas medicinales para tratar el codo de tenista. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Para tratar el codo de tenista, el médico suele recetar fármacos para aliviar la inflamación y el dolor. Para tratar el codo de tenista, el médico suele recetar fármacos para aliviar la inflamación y el dolor. En casos de gravedad, se puede recurrir a la cirugía. No obstante, hay algunas alternativas naturales que pueden ayudarnos, como son las plantas medicinales. ¿Qué es el codo de tenista? El codo de tenista o epicondilitis es, en realidad, una lesión que puede sufrir cualquier persona que realice ciertos movimientos constantes de antebrazo y muñeca, y no solo estos deportistas. Por ejemplo, puede afectar a personas que se dediquen a la pintura, la construcción, la carnicería, etc. Los sufren sobre todo personas entre los 34 y los 54 años, tanto hombres como mujeres. Se caracteriza por un dolor en la parte externa del codo que recibe el nombre de epicondilo. Hay otros factores que también pueden aumentar el riesgo de sufrir esta afección, como por ejemplo el tabaco y la obesidad. Además, como hemos dicho, los movimientos repetitivos y constantes, y más todavía si es con peso añadido. Plantas medicinales para tratar el codo de tenista. A continuación repasamos algunas plantas medicinales para ayudar a tratar el codo de tenista de manera natural. 1. Cúrcuma. En primer lugar, nos referimos a la cúrcuma, un remedio natural ancestral que cada vez se recomienda más para diferentes afecciones que causan dolor e inflamación. Esto se debe a las propiedades curativas de su principio activo, la curcumina, la cual también tiene propiedades antioxidantes, hepatoprotectoras e, incluso, anticancerígenas. 2. Jengibre. Podemos combinar el consumo de jengibre fresco, en jugos, infusiones, ensaladas, etc., con la aplicación tópica de su aceite. Si usamos aceite esencial de jengibre, deberemos diluirlo en otro aceite base, por ejemplo de oliva, de coco o de almendra. Sentiremos que aporta mucho calor y, si lo aplicamos con constancia, también alivio del dolor. 3. Uña de gato. Beneficios, entre los que destacan virtudes anti-inflamatorias y antitumorales. Al reducir la inflamación, también produce un alivio del dolor que causa el codo de tenista. La mejor manera de tomar la uña de gato es en forma de suplemento. De este modo podremos controlar la dosis. Además, esta planta medicinal también tiene propiedades antioxidantes, cicatrizantes, antimicrobianas y antivirales, entre otras. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto mejor con salud dot com dot com.